Por el camino real Mi mochila en el hombro y mi machete terciado Y mi sombrero alón para un hombre enamorado Paca, 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 paca en mi caballo 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 Y mi caballo es el mejor por su paso moderado Y mi caballo es el mejor por su paso moderado Y cuando ve a una linda muchacha Él se va de medio lado Y cuando ve a una linda muchacha Qué caballo más enamorado Paca, 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 paca en mi caballo 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 Y a mi caballo conoce el camino Por donde vamos todos los domingos Y a mi caballo conoce el camino Por donde vamos todos los domingos A visitar a una linda muchacha que en mi caballo, un paseo yo le brindo A visitar a una linda muchacha que en mi caballo, paseo yo le brindo Paca, 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 paca en mi caballo Ahí mamacita linda, en mi caballito vamos a pasear Música Música